Estamos en el Balneario Municipal para que nos cuenten sobre estas nuevas medidas de prevención y seguridad. Bueno, aprovecho para saludar a la gente de Salto y, bueno, como vos decís, se ha hecho hincapié, fue una decisión del Intendente de la Ciudad, de Ricardo Alessandro, primero, como prioridad, que la familia de Salto vuelva a la zona de parrilla, un sector que había estado bastante descuidado en años anteriores, con el tema de seguridad, sobre todas las cosas, y, bueno, hemos hecho hincapié en eso, hemos tomado todas las medidas, arrancando por todo lo que es luminaria, se ha iluminado todo, fundamentalmente, para que la gente de seguridad trabaje con más comodidad y la policía pueda trabajar con mucha más tranquilidad, porque, bueno, a veces se hacía difícil cuando iban a hablar con chicos que por ahí disparaban y se metían en zona oscura, y era muy difícil después para poder encontrarlo, ¿no? Bueno, simplemente para, sobre todas las cosas, para averiguación de antecedentes y todo ese tipo de cosas que se están haciendo ahora y que tan buen resultado han dado, por supuesto que es un balneario municipal y están las puertas abiertas para toda la gente de Salto, pero queremos que como prioridad la opción la tenga la familia, que la familia venga, pueda venir, prender el fuego, comer el asado, que no tenga ningún tipo de problemas e inconvenientes y, bueno, creo que ha habido una mejoría muy importante que se ha notado gracias a la colaboración, bueno, de la seguridad y de la policía que está en forma permanente pidiendo averiguación de antecedentes, sobre todo a mucha gente que viene en grupo y, bueno, de a poquito está volviendo a ser el lugar para la familia, ¿no? Te vuelvo a reiterar, hemos hecho todo lo que hemos podido, iluminación, bueno, esta garita que está acá atrás mío que era un lugar que se había transformado en un aguantadero, era algo que estaba muy deteriorado, que hasta se usaba de baño, bueno, lo hemos cerrado, lo hemos puesto en condiciones para que la seguridad pueda trabajar de acá adentro, con visión para los dos lados y para el frente, así que ellos van a tener la posibilidad de hacer la recorrida que hacen en forma permanente y este lo van a tener como un lugar donde van a parar y que la gente, si tiene alguna inquietud o alguna denuncia, lo que sea, lo van a tener a ellos para poder manifestar lo que quieran, ¿no? ¿Y el trabajo de los guardavidas cómo lo ves actualmente? Bueno, el trabajo de los guardavidas, hay seis guardavidas que están en forma permanente, está Galeano, que bueno, es alguien que prácticamente ha estado toda su vida acá en el balneario, conoce bastante de esto, da una mano en época de verano en las playas también, así que en ese aspecto se está cubierto y bueno, la prioridad grande que la teníamos acá también creo que la estamos cubriendo bastante bien, así que todo apunta para que la gente pueda venir con total tranquilidad y que sea una temporada buena, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. No, no, gracias a ustedes por venir y bueno, estamos siempre a disposición para todas las dudas, inquietudes que puedan llegar a tener, que vengan y se las saquen acá, no hay problema. ¡Gracias!